¡Hey! Espera, ¿sufres de venas varicosas o esas famosas arañitas en las piernas? Pues te dejo 5 ejercicios super efectivos que puedes hacer desde casa y sin ningún tipo de implemento. No te muevas, porque empezamos. ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruces Fitness. Bienvenidos. Vamos directamente con el primer ejercicio. Vamos a tumbarnos boca abajo y vamos a flexionar las piernas. Lo que vamos a hacer son giros. Vamos a girar nuestros tobillos. Pero, importante, no intentemos girarlos lo más rápido posible, sino haciendo el gesto de como si quisiéramos dibujar un círculo lo más grande posible. Mucho más importante hacerlo lento y bien que hacerlo rápido y mal. Vamos a realizar 15 a 20 giros hacia afuera. Vamos más o menos 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora, hacia adentro, en el sentido opuesto. Vamos ahí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gira bien tu pie. Eso es. Eso va a ayudar muchísimo a mejorar la circulación. Y 15. Esto vamos a repetirlo de 2 a 3 veces, haciendo pausas de entre 15 a 20 segundos. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que va a ser también bastante similar. Pero en esta ocasión, vamos a estirar y flexionar. Estirar y flexionar. Vamos a intentar realizar unas 15 a 20 repeticiones. Ahora aquí también es importante. No nos interesa hacerlo rápido, sino estirar lo máximo que pueda, flexionar lo máximo que pueda. Estiro, flexiono. Aquí voy 10, 11. Estiro y flexiono cuenta como 1. 13, 14 y 15. Eso también vamos a repetirlo 2 a 3 veces, con descansos de 20 a 30 segundos. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Seguimos tumbados boca abajo. Pero en este caso lo que vamos a hacer es, flexionamos una pierna lo máximo que podamos y estiramos. Flexionamos la otra y estiramos. Unas 10 a 15 repeticiones. Derecha e izquierda, hacen una repetición. Aquí voy 3, 4, 4. Intento flexionar lo máximo que pueda, pero sin llegar a sentir dolor. Es decir, si siento dolor, por ejemplo, de aquí a aquí, pues me voy a quedar en este lado. Hasta donde pueda, flexionar lo máximo que pueda, flexionar sin sentir dolor o que ese dolor sea lo más tolerable posible. Vamos ahí. 8, 9, 9, 10 y 10. Aquí de igual forma vamos a descansar 20 a 30 segundos y vamos a repetir de 2 a 3 veces. Ahora vamos por el ejercicio número 4. Vamos a tumbarnos boca arriba en esta ocasión y con la ayuda de nuestras manos vamos a acercar nuestras rodillas lo máximo posible al pecho. Obviamente sin llegar a producir dolor. Y vamos a flexionar y estirar los pies. Flexionar y estirar. Vamos a realizar de 15 a 20 repeticiones. Eso es. Flexiono y estiro. Cuenta como una. Voy 7, 8, 9. Eso es. 10. Vamos ahí. 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí de igual forma vamos a descansar 20 a 30 segundos y repetimos una vez más. Descansamos 20 a 30 segundos y repetimos una tercera vez. Y ahora nos vamos por el quinto y último ejercicio que sería un puente de cadera. De igual forma vamos a tumbarnos boca arriba, nuestros pies apoyados en el piso, nuestras piernas como puedes ver forman un triángulo, nuestras rodillas y puntas de los pies justo hacia el frente y alineadas con el ancho de mis hombros. Más o menos pongo mis manos hacia adelante y en esta misma dirección deben estar mis rodillas y pies. Palmas contra el piso y lo que voy a hacer es elevar mi cadera. Bajo controlado, me apoyo, extiendo, me apoyo y extiendo. Unas 10 a 15 repeticiones. Entonces, extiendo, eso es, importantísimo. Extiende lo máximo que puedas y baja también lo máximo que puedas. ¿Ok? Recuerda aquí en este ejercicio y en todos estos ejercicios que hemos estado mostrando, es mucho más importante la técnica y hacer bien cada ejercicio que el hecho de simplemente intentar hacer la rutina lo más rápido posible. Eso no nos va a funcionar. Vamos ahí. 7, 8, eso es, 9 y 10. Vas a intentar realizar tantas repeticiones en ese margen que te he mencionado de 10 a 15, tantas repeticiones como sean posibles, pero sin que te llegue a producir dolor. De igual forma, este último ejercicio también vamos a repetirlo de 2 a 3 veces con descansos de 20 a 30 segundos entre serie y serie. Esta rutina te recomendaría realizarla unas 3 veces por semana de forma interdiaria, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, y probarla durante al menos 4 a 8 semanas para realmente empezar a ver buenos resultados. Esto fue Cruces Fitness. Recuerda que estamos subiendo nuevos videos prácticamente todas las semanas. Y en muchas ocasiones, ya sea Facebook o YouTube, no te va a avisar, por eso tienes que mantenerte siempre pendiente a la página. Eso fue Cruces Fitness. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima. Warriors, chau.